Bienvenidos a todos que nos acompañan, Selassie Selam, Paz en la Trinidad. Gostaríamos recordarles que para todos los fieles Rastafari que no olviden abrir sus cuentas en rastafari.groundation.com y subir, si es posible subir recursos para compartir entre toda la comunidad Rastafari. Ahora igual gustaríamos recordarles que, no es a fuerzas, pero si vienen con buena voluntad es muy recomendado que con estas presentaciones que acompañen el estudio con sus libretas y apuntes y estén preparados y listos y dispuestos para anotar lo que sea necesario y avanzar en los estudios. Aunque no crean, el simple hecho de acompañar con la lectura una libreta y sus, ya sea lápiz o pluma, llena el espíritu de uno con una sensación de, no solo organización, pero de importancia y de profesionalismo. Créanlo o no, o sea, incrementa las ganas con las que uno continúa, porque simplemente uno recibe una sensación de importancia. Y entonces, esto en realidad, en gran parte es lo que se refiere las escrituras al decir que uno debe ser, uno debe de dar gracias y alabanzas al más alto, de buena voluntad y honestamente. Y en este caso, como nadie nos va a recompensar, como no es una clase de, que se puede decir que sea a fuerzas, por ejemplo, una clase dentro de la escuela, que algunos estén participando en ella, esto es diferente, esto es de la honesta y buena voluntad del individuo, entonces incrementa todas las recompensas que nos dan al estudiar, que se nos da al estudiar las escrituras, especialmente libremente. Libremente se nos ha dado y libremente daremos. Y en este caso en particular, para la fecha de mayo 23, viernes por la tarde, y concluyendo mayo 24, sábado por la tarde, 2014, para este sábado le pertenece la lectura número 35, en amareña, en la lengua etiopí, titulada Wiset, en el hebreo, Nassau, y en el español toma, entonces toma, pues se puede recibir y se puede dar, o sea, toma, de hecho, perfectamente describe o nos da buena definición de lo que es libremente dar, así como libremente hemos recibido, toma se puede usar en dos sentidos, toma, como uno dar, o toma como uno recibir, entonces en este caso la palabra Nassau, que es bastante importante porque Nassau es en el hebreo, Nassau significa el exaltar, el subir, el levantar, el parar, el alzar, no solo eso, pero cargar, y tomar, llevar, entonces, como un ejemplo sería la Nassau dentro de los Estados Unidos, no es ninguna coincidencia que ese programa espacial se maneja bajo el nombre Nassau, Nassau es prácticamente lo mismo con un pequeño ajuste en el vocal final, pero Nassau, Nassau, o sea, el alzarse, el volar, el ir hacia arriba, entonces, un pequeño ejemplo de esta palabra en su uso moderno, y pues en realidad es bastante importante esta lectura, lectura Rastafari número 35, porque dentro de estos estudios se enfoca en lo que es el voto del Nazareo, entonces, el Rastafari, desde el principio hemos sido parte de este voto del Nazareo, pero más importante que los dreadlocks, el cabello y los candados, las trenzas, es reconocer que debemos abstenernos o separarnos o prohibirnos ser celosos por la ley de Moisés, en otras palabras, no debemos de convertir esto en un problema entre nosotros los Rastafari, y nos referimos a llegar a tener problemas porque uno no tiene rastas, o no tiene dreadlocks, o cuando se los hizo, porque, o sea, esos detalles no son de, no debemos esforzar a algunos que no quieran tener el cabello enredado a tenerlo, porque así no es como trabajan las cosas, las cosas trabajan a través del amor, y en verdad, en espíritu y en verdad, el cabello no es lo que va a salvar a uno, entonces, esto que estamos comentando se encuentra dentro de los estudios, y ahorita los vamos a repasar, pero es necesario, debemos ser celosos por Jesús, o sea, querer, que no a la ley de Moisés, que ya fue cumplida, y en Jesús Cristo tenemos el perfecto ejemplo de cómo aplicarla, entonces, libremente se nos ha dado, libremente damos, algunos ya teníamos el voto del Nazareo antes de recibir a Jesús Cristo, algunos no lo teníamos, no importa, se nos contó igual, entre los dos casos, así como Abraham, antes de, bueno, Abraham cuando fue llamado por el más alto, no había recibido la circuncisión, el circuncuicio, o algo así se dice, sin embargo, se le contó cómo haberlo tenido, entonces, estas discusiones no toman parte en Rastafari, pues entonces, debes de delatarnos más, vamos a iniciar con la porción de la lectura que le pertenece al Nuevo Testamento, y es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del verso 17 al verso 26, entonces dice, y cuando llegamos a Jerusalén, cuando lleguemos a la paz de Jesús, los hermanos nos recibieron de buena voluntad, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y todos los ancianos se juntaron, a los cuales como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, y ellos como lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron, ya ves, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley, entonces celadores, pues o sea, celosos a la ley de Moisés, continuando el verso 21, más fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés, a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles, que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre, entonces nosotros verificamos eso, que no debemos de andar a la costumbre y tradición de hombre, pero es diferente a seguir el mandamiento del más alto, y tomen nota que aquí se refiere a los judíos entre los gentiles, en este caso el Rastafari, que está entre los gentiles, y ahorita veremos por qué, entonces llega, llegan a Jerusalén, Pablo, a la casa de Jacobo, y les empieza a contar las cosas que ha hecho Dios, a través de su ministerio, entre los gentiles, entre los judíos que se encuentran desparcidos, entre los gentiles, y entonces les responden que, los ancianos les responden que, pues que, que tantos, que millares, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley, o sea, mantienen la ley de Moisés en este caso, más fueron informados de ti, o sea, ya hay chismes, que es otra cosa que es prohibido entre Rastafari, si algunos tienen una dificultad o un problema con otro individuo dentro de la familia, es mejor que, que nomás vayan directo con ese individuo y lo platiquen, debes de estar, um, chismeando entre la gente, que los mandamientos de, de, del más alto, nos indican igual, entonces, um, que enseñas a apartarse de Moisés, entonces, hay rumores de que, están hablando de que, de que, Pablo, o, o, como le dicen aquí, que, pues que Pablo, está, Pablo, está, está, enseñando que, es, que, se aparten a la ley de Moisés, a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre, y continuamos con el verso número 22, ¿qué hay? pues, pregunta, la multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido, entonces, los ancianos, en este momento, le están diciendo, todos, todos van a saber que estás aquí, se van a, van a hacer un escándalo, pues, porque, porque son, son celadores de la ley, entonces, continúa diciendo, haz, pues, esto que te decimos, entonces, aquí los ancianos le van a dar un consejo, un consulto, a, a Pablo, hay entre nosotros, cuatro hombres, que tienen voto, sobre sí, tomando a estos, contigo, purifícate con ellos, y gasta con ellos, para, para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan, que no hay nada, de lo que fueron informados, acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley, entonces, tomen, tomen nota, que tan importante es esto, o sea, muchas de las, de las, de las, de las costumbres, de antes, fueron acabadas, pero, es, es curioso, como, como, uno de los pocos, de los pocos, de los pocos, pues, pues, ordenanzas, o, 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 estatutos, o, más bien, porque, porque, porque el voto del nazareo era algo, que uno, ponía en práctica, de, de, por uno mismo, pues, no era, no era fuerzas, pero, este, este voto, se continúa, hasta este día, válido, en, 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 en lo que es, la verdadera, el verdadero camino de, de, de Jesús Cristo, y, en estos días manifestado como, en su gloria, como el rey de reyes, Cristo, en su personaje, como el rey de reyes, de Etiopía, Halis Lassie I, entonces, aquí nos dicen, los ancianos le dicen, tenemos cuatro con nosotros, que mantienen el voto, y ya se les va, están, pues, casi diciéndole, ya, ya es ese tiempo, de que, ya cumplieron su, su mando, su voto, y, entonces, purifícate con ellos, y, y, para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan, que no hay nada de esto, o sea, Pablo, también, estaba manteniendo, un voto de nazareo, igual que estos cuatro que le dieron, libremente se los dieron, y libremente, él los dará como, como una, como, como manera de, de dar alabanzas al más alto, en una forma espiritual, y eso lo podemos aprender en, en el libro de hebreos, pero, en este momento no, no continuaremos en hacerlo, pero, entonces, es muy significante, porque, entre nosotros, los Rastafari, mantenemos este voto, y no hay, no hay nada incorrecto, en hacerlo, muchos, muchos que son celosos a la ley, igual, usarán el hecho de que Jesús Cristo se ha manifestado, y ha cumplido con la ley, y, como, se, o sea, muchos, a propósito, por causar mal, lo usarán a nuestra contra, bueno, si todo ya se cumplió, porque mantienen el cabello enredado, si eso ya no se debe de hacer, pues, es lo que intentamos expresar, entonces, tengan cuidados, porque existen aquellos que, que no son ni para acá, ni para allá andan, o sea, que no son, que no están muy, son de doble corazón, pues, de doble sentido, que no, que no más están para causar confusión, y, y, eh, para lo que les convenga, pues, si les conviene, eh, usar la ley de Moisés a su defensa, lo harán, y si, en este caso, como, hay algunos que, que intentan, eh, desanimar al Rastafari, y, e intentan causar al Rastafari, que pierda su cabello, por, por, eh, por cualquier razón, ya sea, ya sea error, envidia, o, o, ignorancia, pero, 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 en sus, en su intento de, de causar el mal, hasta, son capaces de usar, como, eh, nuestras mismas, nuestro mismo conocimiento contra, contra, bueno, son capaces de, de intentar causar mal, usando, usando supuestas contradicciones, usando supuestas contradicciones, que si uno, como Rastafari, no está bien aprendido en las escrituras, puede caer a ser víctima de, de los malos intentos de estos individuos, que desean causar mal, entonces, por eso es tan importante esta lectura, porque nos indica que, que Pablo, igual a cuatro otros, que le fueron entregados a manos de los ancianos, en Jerusalén, es, habían guardado el, el voto del Nazareo, y el tiempo de la purificación había llegado, y entonces, como consejo para, para, para que los, los judíos que habían recibido las mentiras, de que, de que Pablo, eh, enseñaba, que se apartaran de, de la ley de Moisés, eh, para demostrar que, que, que no hay nada de esas palabras vanas, que solo son mentiras, los ancianos envían a, a, a Pablo, que, que haga lo siguiente, pues, o sea que, y lo vamos a repetir, dice, tomando, haz pues esto, que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen votos sobre, sobre sí, tomando a estos contigo, purificate con ellos, y gasta con ellos, para que rasuren sus cabezas, y todos, y todos entiendan, que no hay nada de lo que, de, que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley, entonces nosotros, Rastafari, guardamos la ley, porque somos una gente en particular, somos una gente, um, separada, entonces, si, si se requiere, nosotros que somos, se podría decir como las fuerzas especiales del más alto, pues somos, un nivel más elevado, y no que seamos más que otra gente, pero, a quien más se le ha dado, de él más se requiere, pues entonces debemos, entender eso, y saber que, que somos, debemos de ser el ejemplo, y por, por esa razón, vivimos una vida más, más, um, bueno, completamente separada, a Dios, y con eso requiere, um, una vida, vivir la vida que se nos ha, um, enseñado a vivir, a través de las escrituras, para otra gente, eh, Pablo, es, es muy bueno para, para, demostrar esto, y enseñarlo, um, con claridad, pues, si, por ejemplo, Rastafari no come carne, si algunos comen carne, tampoco es para que uno, uno, empiece a hacer un escándalo, pues, si se nos invita, como lo dice Pablo, pues, um, en las, en el Nuevo Testamento, si nos invitan a comer a un hogar, y nos ofrecen carne, Pablo dice que, que por el amor, amor a Jesús Cristo, por, por ese amor, él come carne, no hace gestos, no hace caras, pero por el amor, para, para que, para que, en, en, en la esperanza de, de entregarle a Jesús Cristo, otro, otro, um, de mostrarle, pues, um, el, las alabanzas a Jesús en una manera espiritual, entonces, dice, a, a, a ser afligidos con el afligido, a sufrir con el sufrido, um, eh, si es necesario, um, tomar parte en, 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 disculpen, tomar parte en detallitos que, que si un, si algún día, comiste carne, no va a cambiar nada en tu vida, especialmente, si, si, si fue, para, 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 en el intento de, 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 de caminar con, con alguien, en compasión, y en, y en amor, con la esperanza de, 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 um, de que esa persona regrese a Dios, pues, entonces, um, debemos entender eso, pues, que no, no debemos de ser como fanáticos de, de ciertas cosas, hay, hay ciertas circunstancias, como nos enseña Pablo, en, en donde, en donde, no, no tiene nada de malo, pues, el amor a, a nuestro Dios, en Jesús Cristo, en, um, en la fuerza de la Trinidad, nuestro Padre Jalí Selassio I, es más importante que, que cualquier voto, cualquier, um, eh, bueno, cualquier, um, otra cosa, el amor cuenta más que todo eso, sin amor, no, no vale nada de nuestros trabajos, entonces, continuando, dice, empero, cuanto a los que, de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito, haberse acordado, que, que no guarden nada de esto, solamente que se absten, de lo que fue sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de, ahogado, y de fornicación, entonces, Pablo tomó, entonces, se le dieron a Pablo, tomó, esa palabra naso, tomó consigo, aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar, el cumplimiento, de los días de la purificación, hasta ser ofrecida, ofrenda, por cada uno de ellos, entonces, esa es la palabra que, que no recordamos, nuestras ofrendas, lo que le ofrecemos, a, a nuestro Dios, ya, Rastafari, es, son cosas espirituales, pues, de otro nivel más alto, no, no sacrificios, que no llevan a nada, entonces, esperemos que no hayamos confundido, lo que, lo que intentamos expresar, pero, es que, por eso, deben de estar bien conocidos, en las escrituras, porque, Pablo se va con gran detalle, acerca de esto, pues, entonces, continuamos, eh, nomás un, bueno, vamos a, rápidamente ir a, al, para darle un poco de más respaldo a esto, vamos a ir a, dentro del mismo libro de, los hechos de los apóstoles, capítulo 18, verso 18, dice, más Pablo, habiéndose detenido aún, allí muchos días, después se despidió, de los hermanos, y navegó a Siria, y con él, Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado, la cabeza, en, 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 encras, porque tenía voto, entonces, Pablo mantenía, el, el, esta, esta costumbre, que se nos presenta en, en el viejo testamento, en el libro de números, capítulo, capítulo 6, el voto del Nazareo, ahora, para continuar, eh, no vamos a repasar el, el, las, la lectura dentro de los, de los profetas, pero, es muy interesante, muy, muy relacional, Rastafari, porque, porque es, ah, la lectura es el libro de jueces, el capítulo número 13, el verso número 2, y finaliza con el, con jueces, capítulo 13, verso número 25, entonces, eh, se refiere a, al nacimiento de, de, de Samson, Samson, una persona, un, un, un Nazareo, ahora vamos a mencionar que existen otros Nazareos, que, que tal vez, algunos, no, no estén, eh, conocidos en sus nombres, pero José, José es igual, um, un Nazareo, um, um, Juan, el Baptista, es un, también es Nazareo, Samuel, um, es Nazareo, y más importante, Jesús, es un Nazareo, aunque, aunque, el mundo trata lo más posible para, para negarlo, pero él, él es el perfecto ejemplo de lo que es ser exaltado y separado al mundo, entonces, bueno, eh, rápidamente, una de las, una de las, de las erróneas, um, equivocadas maneras que intentan, eh, ah, desprobar esto, o, 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 o probar que, que la idea de que Jesús, bueno, que la realidad de que Jesús es un Nazareo, que es falso, es porque anduvo entre los pecadores, entonces, sí, claro que sí anduvo, pero para salvarlos, pues, um, uno anda en este mundo, uno está en este mundo, no para alejarse de los que pecan, sino para estar, sino para ayudarlos a recibir salvación, pero no, no estar de acuerdo con las cosas que hacen y ir adelante a hacerlas, pues, el momento que, que al que intentas ayudar, empieza a hacer de las suyas, uno se separa, pues, entonces, no fue, no quebró su separación Jesús, al, al estar entre, entre los pecadores, porque nunca tomó acción, ni, ni parte en, en las, en el pecado que, que, um, que hagan tenido en mente los pecadores con los que anduvo, pues, entonces, si eso se refiere al, al voto en Nazareo, de que uno no puede, um, estar entre los muertos, ni quebrar su, su voto, um, eh, a causa de un muerto, y, y se va en más detalle, pues, y ahora, eh, queremos saber que, que hacemos, eh, en, um, eh, antes de que iniciemos un repaso sobre la lectura del viejo testamento, que viene siendo el libro de, de números, inicia con el cuarto capítulo, el verso número 21, y finaliza con el séptimo capítulo, capítulo número 7, y finaliza en, en el verso número 89, ahora, hay, queremos, rápidamente, a, ir a, adelantarnos al libro del primer, por, cor, corintios, el capítulo número 11, y esto es por razón de que, al menos en, en, en inglés, la gente que habla inglés, um, siempre usa, estas escrituras para decir que, que es una vergüenza, o que es, que es una, que es incorrecto que el hombre tenga el cabello largo, pues, entonces, primer corintios, capítulo 11, verso número, vamos a empezar con el verso número 13, y finalizar con el verso número 15, dice, juzgad vosotros mismos, pregunta, eh, esto, lo que sigue es, pregunta, es honesto, orar, orar, la mujer a Dios, no cubierta, pregunta, verso 14, la misma naturaleza, entonces, aquí, nos indica que empieza una pregunta, no os enseña, que al hombre sea deshonesto, criar cabello, y dice, y es una pregunta, entonces, verso número 15, dice, por, por el contrario, a la mujer criar el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado el cabello, entonces, para dar un poco de contexto a lo que, a lo que está significando toda esta conversación, es, dentro del mismo capítulo 11, del primer libro de corintios, o primer hipóstole a los corintios, en el verso número 3, dice, más, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, para darle un poco de contexto, entonces, para empezar, el cabello no tiene nada que ver, el cabello son cosas que, si uno quiere de buena voluntad, mantiene ese voto, y lo requerido, pero, en realidad, en, 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 a mirar estas cosas en, en la forma más alta, que nos demuestra Jesús Cristo, es, es Cristo, debemos de tener Cristo como nuestra cabeza, pero, por razón de que en el inglés, muchas traducciones de, de las escrituras, no ponen esa pregunta, y lo acomodan en una manera que la gente usa este verso, número 14, para decir que, que ya ves, la naturaleza nos enseña que es una vergüenza, y que es, que es incorrecto, que es malo, que el hombre tenga cabello largo, vamos a repetir la, el verso, dice, la misma naturaleza, no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello, pregunta, entonces, para, para aniquilar y destruir esa fantasía, sea lo que sea, en el español, lo, lo dicen, lo dice, se puede, se puede entender, pues, para, pero, para, para todos, si acaso usan esto para decir que el hombre con cabello largo es incorrecto, aquí les va la razón por qué eso está completamente falso, la misma naturaleza, no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello, si se supone que, que Dios es el todopoderoso, y Dios nos creyó en su, semejanza y en su, y en su, y en su imagen, y si Dios es perfecto, y lo que creyó, es bueno, y cuando creyó al hombre es muy bueno, entonces, que nos hace pensar, que su creación, que su creación es, tiene defectos, y que lo hizo mal, y que nosotros, le, estamos para decirle, pues, sabes que la regaste, es, en esta, en esta cosa que, que el cabello del hombre crece, no lo vamos a cortar por esa razón, porque no sabías lo que estás haciendo, o sea, que no nos enseña la naturaleza, que es natural que el cabello crezca, así como lo quiso Dios, y si no lo hubiera querido de esa manera, no creciera, es tan sencillo como eso, el voto del nazareo, es, es una forma de representar que regresamos a, a, al mandamiento del más alto, pues, de lo que es, de lo que, de lo que es ser un hombre creado, en la imagen, y a la semejanza de, de nuestro creador, porque si el nos creyó con cabello, el cabello crece, solamente es natural, no es una vergüenza, y no es, no es, algo, inapropiado, no es nada malo, es solamente, así nos quiso Dios, y así somos, o sea, el cabello crece naturalmente, a nosotros cuando nos dicen, oh, te estás dejando, bueno, antes, te miran con cabello largo, y, oh, te estás dejando crecer el cabello, y nosotros, sin saber lo que estamos diciendo ahorita, honestamente, les, les decíamos, pero, por ser un poco sangrones, pues, porque, o sea, te miran, y, y es lo primero que pueden decir, no pueden saludar, no pueden, como, ah, iniciar otra plática, o sea, de volada, o, te estás dejando crecer el cabello, y nosotros, por ser un poco, de, de, por, por, hacer de las nuestras, pues, respondíamos, oh, no, crece solo, nadie le dio permiso, pues, o sea, no es algo que, que yo le estoy permitiendo que, que haga, de una manera más, 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 así como, más relajada, pues, más fluyente, pero, pero sí, eso es, esa, varias veces ha sido nuestra respuesta, como, es que, la verdad, la naturaleza nos enseña que el pelo crece, y no hay nada que uno pueda hacer, y si uno quiere ir contra la naturaleza, de, si uno quiere ir contra el mandamiento, o la voluntad de Dios, entonces se lo corta, pero, en realidad, no hay necesidad de estarse cortando el cabello, hay muchas, muchas razones, porque podemos justificar, y, y demostrar que hay beneficios en mantener el cabello largo, pero, tampoco, no vamos a poner celosos por, por las costumbres antiguas, y, y, y requerir del rastafari que lo mantenga, si uno no quiere, no debe tenerlo largo o enredado, esos ya son detalles que uno, uno, esos son votos o mandos que uno toma personalmente con el más alto, entonces, mencionamos, en nuestro caso en particular, da la casualidad que, honestamente, nuestro cabello empezó a crecer, y marca, los días de la separación de nosotros a nuestro Dios, y no porque lo hicimos intencionalmente, o porque lo planeamos, o lo que sea, sino porque, cuando recibimos el Espíritu de Jesús Cristo, todo cambió, y jamás volvimos a salir, ¿por qué? no porque decían las Escrituras, no sabíamos nada de eso, pero porque no nos importaba nada más que crecer y saber más sobre Jesús Cristo, en, en la verdad, en la revelación de Jalí Selassie I, y desde ese momento, nos gastábamos todo el tiempo posible, encerrados, solamente leyendo y estudiando, es, es, y por esa razón, cuando menos pensamos, habían pasado, un largo periodo de tiempo, y, 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 aquí, el cabello estaba largo, pero, um, fuimos oportunados de haber tenido esa experiencia, um, fue la separación a Jesús Cristo, en, en la revelación de Jalí Selassie I, que, que nos, que nos hizo, um, que nos ha dado, lo que nos ha dado, no fue nuestra opción, pues, o sea, nomás fue algo que sucedió, pero no es, no es, no es, no comentamos esto para requerirlo, de, de todos que así sea, pues, o sea, hay que no, hay que, hay que no ser tan ridículos, cuando se trata de lo que es realmente importante, y es recibir a Jesús Cristo en el Espíritu, en Espíritu y en verdad, en la revelación completa de Jalí Selassie I, como Cristo en su personaje, como el Rey de Reyes, ahora, rápidamente, un repaso, ni vamos a abrir las escrituras, porque si no, aquí nos quedamos, un repaso del, de, del contenido, del Viejo Testamento, en el libro de Números, que más correctamente debería haber sido titulado en el desierto, siendo que eso es, eso es lo que, lo que significa en el, en el hebreo, y en, y en el amareña, en el etiopí, pero Números, está un poco confuso, y no es correcto, porque no es numeración, de números, pues, o sea, como es un recordatorio, que nadie entró, pero eso es, eso es otra plática, Bueno, antes de, 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 adelantarnos, eh, mencionamos eso, no de numeración, sino de, de como, hagan memoria, recuerden de estos, de este número de gente, pues, de este, de este ejemplo, no exactamente como, o contarlos, uno, dos, tres, cuatro, porque eso ya se había logrado en el, en el libro del Éxodo, entonces, en este caso, era como, tomen nota, recuerden, tomen memoria, de lo que va a suceder, aquí en el desierto de, de Sinaí, entonces, de Sinaí, entonces, ahora sí, para adelantarnos, como habíamos mencionado, el Nasa, el Nasa, Nasa Rey, Nasa Rey, esas palabras, significan separar, significan, eh, príncipe, y Nazareo, entonces, para conectar esas, esas palabras rápidamente, el Nazareo, es alguien que toma su cruz, levanta su cruz, toma, levanta, Nasa, Nasa Rey, el príncipe, que levanta su cruz, de diario, y sigue, a Jesús, fuera del campo, y, y es crucificado, de diario, y se entrega, al, a, entrega su vida, como una vida, como un, sacrificio en vida, y cuida de, de los huérfanos, de los pobres, de los extranjeros, de los afligidos, y todo, toda esa responsabilidad, pues, eh, recuerden que, al empezar el libro de números, Dios le dice, ya le dice a Moisés, que separe a doce de los líderes, de las cabezas de las tribus de, de Israel, y esos van a estar con Moisés, entonces Moisés tiene ayuda de doce individuales, que son los, las cabezas de, de las tribus de sus padres, y ellos, y ellos, están con, Moisés, el Nazareo, es, es, prácticamente eso, porque, esos príncipes, la palabra en el hebreo, para príncipes, es, Naz, Rí, Naz, Rí, perdón, Naz, Rí, es Nazareo, separados, cabezas de sus, de sus tribus, y, y enviados, llamados, eh, tomados, por Moisés, y dados a Moisés, de mano de Dios, para que lo ayuden, entonces, el, el Nazareo, es una, es un juez, como Samson lo fue, que en los tiempos que no hay tan, que no hay un gran profeta, eh, siento que ya todo se, se cumplió al respecto a, a las venidas, y eso, las manifestaciones, de Dios sobre la tierra, ahora, se envían a la gente, aquellos que tomen su cruz, y tomen esa responsabilidad, y es el, es el, el, el Nazareo, aquel que sea exaltado, que se levante, que se ponga de pie, y tome su cruz, o sea, todo lo que estamos diciendo, se refiere, directamente, al título, de esta lectura, entonces, paramos de pie, tomamos nuestra cruz, y somos exaltados, y amados, es, el ejemplo que les damos, es cuando, es, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, y se encuentra dentro del libro de Mateo, eh, alrededor del, del capítulo número 10, vamos a revisar eso rápidamente, si dice, Mateo, y damos gracias, porque abrimos, las escrituras, en la pura página, sin, sin, saberlo, pues, o sea, gracias al Espíritu Santo, bueno, dice, en el capítulo 10, el Santo Evangelio, de, según San Mateo, entonces, llamando, a sus doce discípulos, les dio potestad, contra los espíritus inmundos, para, para que los, echasen fuera, y sánense toda enfermedad, y toda, dolencia, entonces, los llamó, hacia arriba, los exaltó, los, los escogió, los tomó, Jesús, a estos doce, para que fueran sus, sus apóstoles, que es un apóstole, diferente a discípulos, es que un apóstole, una de, de las maneras, que, una de las señales, que tenía un apóstole, para, para confirmarlo, es que, conoció a Jesús Cristo, personalmente, así como Rastafari, conocemos personalmente, a su majestad imperial, somos apóstoles, y somos apóstoles, llamados, tomados, exaltados, para, para que nosotros, paremos de pie, y tomemos nuestra cruz, entonces, seamos, los, los jueces, entre las gentes, para defender, la causa de aquellos, quienes la causa, por lo regular, es más vulnerable, a ser, oprimida, o, o, aquellos, que, que su justicia, se les, se les niega, pues, por, por la, por la, por la, por la, por la debilidad, pues, o sea, huérfanos, no tienen nadie, que responda por ellos, viudas, no tienen esposo, que las defienda, extraños, son, son, o sea, son extraños, en la tierra, no conocen a nadie, y, entonces, a eso nos referimos, y la razón, para, las escrituras, que justifican esto, están dentro de este mismo, están dentro de este mismo capítulo, creemos, a ver, vamos a investigar esto, bien rápido, así, que no te más, más, a ver, bueno, le dimos un corto repaso, pero, no es en esta, en esta, en este capítulo, al parecer, nos referimos, a la situación, en donde, donde, nos indica, que nos ha llamado, pero, porque, que, porque, cuando, tenía sed, le dimos, agua, para tomar, cuando estuvo en la cárcel, lo fuimos a visitar, y, y, y todo eso, pues, y, y esa escritura, no la encontramos ahorita, pero, es perfecta, porque, porque, está aclarando, lo que, lo que dijimos, al respecto, de que, nuestro trabajo, es, 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 dar un justo juicio, para todos, sin respetar, al, al, al pobre, y, y honrar al rico, pero, sin embargo, este capítulo, número 10, está perfecto, porque, más adelante, nos, nos indica, de que, el que, el que ama, padre o madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma, su cruz, y sigue, en pos de mí, no es digno de mí, y el que hallaré, su vida, la perderá, y el que la perder, perderá, perderé, su vida, por, por causa de mí, la hallará, entonces, aquellos que encuentran, su vida, entre, entre las iglesias, y las religiones, ah, ya, ya, este es el lugar, donde quiero estar, y, aquí, esta es la verdadera iglesia, de Dios, o lo que sea, ellos, encontrando vida, la han perdido, y nosotros que, nos salimos del campo, donde fue crucificado, Jesús, fuera de las paredes, fuera de Jerusalén, entonces, nosotros que, que, por causa de Jesús, somos, muertos, igual, hemos encontrado, nuestra verdadera vida, en él, entonces, este capítulo, está bueno, porque, nos da instrucciones, que son, que están, que están, directamente, relacionadas, a la, a la plática, de hoy, pero, para finalizar, habíamos visto aquí, algo curioso, bueno, creo que, sí, creo que, con eso, con eso, vamos a finalizar, siendo que, no habíamos preparado, para irnos a este, extento, pero, pero, es importante, darle un repaso, al, dentro del libro, de Mateo, o Evangelio, de, de San Mateo, capítulo 10, está, ok, es de las ovejas, y es importante, aquí, que nos indica, y a una príncipe, si a reyes, será, es para, causar por mí, cuando entregaré, ok, el, el verso número 16, he aquí, yo os envío, como a ovejas, en medio de lobos, sed pues, prudentes, como serpientes, y sencillos, como palomas, es necesario, porque, no todo el que parezca, Rastafari, es Rastafari, y no todo el que diga, ser Rastafari, es Rastafari, uno debe ser Rastafari, recibiendo, al padre, Jalí Zelasi I, en espíritu, y en verdad, a través de Jesús Cristo, tomen su cruz, y síganlo a él, Shalom, Rastafari, y,